Hola, bienvenidos a Wineco, donde hoy vamos a descubrir un Pinot Noir de Nueva Zelanda, el mediator por Urlar, en la zona de Gladstone, en la parte norte de Nueva Zelanda, el 2020. Pinot Noir es el varietal rey de Borgoña, obviamente, todos sabemos que ahí se producen algunos de los mejores y más importantes ejemplos de agricultura, de viticultura, basada 100% con Pinot Noir. Sin embargo, en los últimos 30, 40 años o hasta más, algunas zonas vitícolas del mundo han hecho mucho ruido acerca de la calidad de los Pinot que logran sacar, pensando en Oregon, Washington, Sonoma, por ejemplo, y obviamente Nueva Zelanda, que es una isla, un país, que produce algunos de los mejores ejemplos de Sauvignon Blanc y de Pinot Noir, debido a su clima absolutamente único. En este caso vamos a probar este vino de una bodega que se llama Urlar, son 31 hectáreas, exclusivamente dedicada al Sauvignon Blanc y al Pinot Noir, todas en single vineyard, es decir, que no compran absolutamente nada, nadie, es fruta propia. Agricultura biodinámica desde el primer día, mínima intervención en la bodega también, realmente es algo que van a escuchar muchas veces en Wineco, pero es algo que es normal, cuando tenemos una calidad de viñedo sumamente elevada, es muy fácil luego en la bodega de no tener que cambiar o corregir lo que sea. Todo se hace de manera muy orgánica, es decir, si tengo una muy buena fruta voy a tener un muy buen vino. En este caso, es un Pinot Noir, como les comenté, agricultura biodinámica, viticultura, vinificación tradicional, pasa por barrica de roble, de lo cual el 25% es nuevo, roble francés, dependiendo entre 12 hasta 18 meses según los años y según las parcelas. Ahora vamos a probar el 2020, a ver qué tal. Los tres pasos de la degustación ya se lo saben, pero no cuesta recordarlo. Primero la parte visual, segundo la parte olfactiva y en tercero la parte de la degustación en boca. Entonces, viendo primeramente aquí la parte visual, vemos un tinto brillante, limpio, nítido, para nada profundo, claro, hay mucha energía ahí que sale, estamos sobre un color de fresa madura, no tiene ningún tipo de desvanecimiento del corazón de la copa hasta el bordo, entonces no tenemos aquí ninguna punta de oxidación. El vino está como mucho, como el 90% de la agricultura en Nueva Zelanda, viene con un Stelvin, con Screw Cap, que es un extraordinario método para conservar los vinos. Entonces, un vino limpio, brillante, nítido, con mucha energía, mucha vivacidad desde el color. Pasamos ahorita a la segunda parte, que es la parte olfactiva. No huele muy bien eso. Tenemos una nariz sumamente aromática, donde destaca mucho la granada, la fresa, la frambuesa, la mora. Vamos a tener también una parte vegetal sumamente interesante, con anís, tomillo, salvia, romero. Eso tiene World Cluster Fermentation, es decir, fermentado con todo y racimo, porque huele aquí esa mezcla de fruta roja, regaliz, anís, clásico de una fermentación con todo y racimo, maceración carbónica, muy al estilo de un Beaujolais, o también de un Pinot Noir, cuando tenemos un clima cálido, ¿no? Deliciosa la nariz, ¿no? La parte herbal, la parte de hierbas aromáticas, está increíble. Me encantó, el anís también está espectacular. Me gusta mucho esa oposición que vamos a tener con un Pinot de Borgogna, que va a estar mucho más sobre la parte hongos, humedad, tierra, y aquí tenemos fruta roja, viva, tensa, y al mismo tiempo hierbas aromáticas muy exuberantes, muy, muy padre. Es una nariz realmente abrumadora. Pudiera quedarme todo el día con eso en la nariz. Pasamos ahorita a la tercera parte, que es la parte de la degustación en boca. Muy bueno eso. Persistencia aromática muy larga. La acidez es media alta alta. El tanino es medio fino, fantásticamente integrado. El alcohol es medio a medio bajo. Estaba viendo en la etiqueta. Tiene 12.5 grados de alcohol. Increíble. Tenemos una boca que es muy, un descriptivo que van a escuchar muchas veces en Wine Co. Le llamo hoy una boca de granada, donde vamos a tener el amargor, el lujo jugoso, la frescura, la acidez de cuando colocamos una granada y que hay todavía los filamentos blancos de alrededor que no traen esa amargor. Voy exactamente a tener esto ahí en la copa. Me encanta la persistencia aromática que tiene. Me gusta mucho el anís que está ahí también marcado. Nuevamente, perdón la redundancia, la frescura, la acidez que tiene está realmente delicioso. Parece que estamos tomando un dulce, comiendo un dulce de fresa, un dulce de cereza. Mucha cereza también en este vino. Delicia. Yo lo recomendaría con un cociar de cordero, nada más al asador, con hierbas aromática en costra o nada más con un poquito de hierbas secas sobre la carne. Pudiera funcionar también con pato. Me alejaría de todas las salsas fantásticamente complejas e intensas, como puede ser un mole o cosas así. Yo buscaría realmente empatar ese vino con el sabor de un grill, de las brasas y de las hierbas aromáticas. Yo creo que funcionaría muy bien. Funcionaría bien también con este salmón, un salmón de muy alta calidad. Buscamos siempre maridajes territoriales. Nueva Zelanda es un gran productor de salmón y sin lugar a duda con un salmón eso funcionaría bien. Hasta en sashimi o en nigiri estaría delicioso. Si estamos ya en el espectro de la cocina japonesa, cualquier cosa con uni estaría fantástico. La textura del uni y esto funcionaría muy bien. Por ende, les recomendaría también probar eso con foie gras. Creo que la textura del foie gras y esa acidez muy brillante funcionaría muy bien. Una mermelada de frutos rojos al lado y ahí vamos a tener un extraordinario empate. Muy buen vino. Lo pueden guardar como unos 5 o 10 años porque la tonicidad y la acidez hacen que ese vino nos va a permitir viajar en el tiempo y tener aún más una evolución interesante. Va a envejecer con mucha gloria y mucha dignidad. Esto, sin embargo, es ahorita ya delicioso para tomarse en este momento. Muy bien. Ha sido entonces The Mediator. Voy por Urlar, un Pinot Noir de Nueva Zelanda, de la zona de Gladstone 2020. Gracias.